Vamos a ver las imágenes hoy en el Congreso del Estado de esta glosa del informe de materia de seguridad pública, le correspondió al General Gilberto Landero, le decía, empezó a las 9.25 aproximadamente de la mañana, terminó eso de las 2 de la tarde o antes de las 2 de la tarde, se prolongó bastante esta comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, donde prácticamente le pidieron que renunciara, sobre todo a Marco Antonio Blasquez, y el tema aquí es que fue cuestionado también por Dailín García, la diputada de Movimiento Ciudadano, sobre el tema del C5, hay datos que no concuerdan entre el diputado Diego Echeverría, que los mostraba ahí al propio Secretario de Seguridad, y que no concuerdan con los datos que en materia de seguridad pública presentó el General Gilberto Landeros, aquí hay que aclarar que los datos son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son también del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que desde hace muchos años, hace muchos años, más de 15 años, que se vienen levantando estos datos, que tienen que ver con los índices delictivos en materia de robo simple, robo con violencia, asesinatos, también cohecho, los delitos de despojo, todo tipo de delitos que se lleva a un seguimiento cuantificado en cuanto a los registros que se tienen por parte de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, pero también presentan datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 131 homicidios dolosos, entonces no disminuimos en nada, al contrario, aumentaron en un aproximado de un 6%. Decirle también que en la cifra general pasamos de 90.104 delitos a 109.273 delitos, en la cifra general, según también las cifras que ustedes publican en su propia página. Es decir, 20.000 delitos más en el periodo donde usted está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dos preguntas. Primero, ¿de dónde sacó esa cifra? De un 30% que hemos disminuido en los homicidios dolosos. Y segundo, ¿cuándo va a dar resultado, secretario, en materia de seguridad? Porque aumentamos 20.000 delitos en general aquí en Baja California. Y no quisiera que me dijera que no nos puede dar fechas, no quisiera que nos respondiera que en la seguridad no se puede determinar una fecha, secretario. Las cifras que yo estoy dando entonces son falsas. Yo las saqué de su portal. Igual puede ahí revisarlo, secretario. Vamos a checar. Entonces, ¿el 30% que usted reporta aquí que disminuimos en homicidios es falso? La comparación que tenemos es esta. Yo no, 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 sí, desestimo ese tema, esos resultados. Ok. ¿Me puede dar la cifra exacta en un porcentaje? Sí. ¿Me la puede dar? Mire, pues tenemos que sacarle el porcentaje. De octubre a octubre. 2021-2022 contra 2020-2021. De octubre a octubre. En homicidios dolosos, por favor. Bueno, yo tengo otros datos. Y en el tema de los 20.000 delitos que hemos crecido, secretario, ¿qué me tiene que decir de eso? Muy bien. Miren, acuérdete la función, que es la función de cada municipio. La función de cada municipio, por ley, es actuar como primer respondiente.